En la esquina de Libertad y Guadalupe, en la delegación de San Buenaventura, Toluca, olvidaron montones de basura desde el pasado domingo, que además de dar un mal aspecto de esta comunidad toluqueña, son un foco de infección para los vecinos y sus pequeños. ¡Qué barbaridad, señor! ¡Mire cómo puede ser posible que después de sus fiestas que organizan, qué tipo de delegación tenemos, qué gobierno tenemos! Ya es martes, sí, exacto, desde el domingo, lunes y hoy martes, y pues no se ha visto, bueno, no se ha visto ni siquiera la intención de que pase el carro. Son 10 martes y todavía miren el carro, ni por dónde. Aquí el problema no es que el mercado provoque este asunto de la basura, porque la basura pasa al carro y se la lleva. El detalle es que los vecinos sacan su basura de las casas y la ponen como lo ven ustedes aquí. La verdad yo sí le pido a los vecinos que se tomen conciencia, y que no los domingos solamente es exclusiva, el carro pasa para los tianguistas, la basura de los tianguistas. No es posible que todos los vecinos saquen su basura y finalmente todos los domingos el carro ya se va a full y a veces hasta deja basura porque ya no cabe. Los vecinos culpan a la delegación de no recoger la basura de los comerciantes que forman parte de la plaza del día domingo. Y la delegación, a su vez, y a pesar de que la basura pareciera a un mercado, acusa a los vecinos de haberla tirado. Nada más cobran, cobran los puestos y miren, dejan al pueblo abandonado. Se afecta ya que es un producto para comida y pues ahora sí que por ejemplo toda la mosca y eso, pues se viene para acá, para lo que es el pollo y por lo que tal. Entonces, pues sí, sí, sí afecta bastante. Se supone que es parte del mercado y los señores del mercado pues pagan una cuota precisamente para que recojan la basura, cosa que pues como ves no pasa. Pues ayer fui a la delegación y me dijo que ya iba a venir el carro, pero miren. Esta basura la sacaron los vecinos porque se quedó limpio el día domingo del mercado. Eso que se quede claro. Lo cierto es que estos montones de basura causan malestar entre la gente que transita por el lugar, comerciantes y vecinos, pues tienen que bajar de la banqueta para esquivar los montículos, además de significar un riesgo sanitario para la población y sus familias. Demasiado, imagínense la infancia, ahorita los niños que salen de la escuela, la contaminación, las infecciones, señor, no hay, miren, nada, es una porquería. Más que nada que pues la gente sí es incómoda, vamos, tanto para mí como para el cliente, que pues sabemos que es un producto bastante delicado como es carne y pues es para alimento. El mal aspecto que da aquí, el mosquerío, el mal olor, todo eso para los niños que ahorita salen de la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!